¡No amos de aquello! ¡Terrorista boca sucia! El gobierno del presidente Castillo es la banda de Choclito. ¡Terruco! Siembran el terror como terroristas. No son. Yo tengo toda la mezcla, pues. Yo soy characata, chalaca, chirinos, chimpún callao toda la vida. ¡Cállate! Pati va al choque, frontal y poco floro. Está en su barrio y no arruga ante nuestras preguntas. De arranque nomás parchando. Lo que tengo yo, me lo gané yo. Patricia Rosa Chirinos Venegas es exesposa de un magnate. Ha sido la primera alcaldesa distrital que ha tenido el callao y, por si no lo sabe, su carrera se inició escarbando en la vida de Chollywood. ¿Estás bien con tu enamorada? Nunca, re bien, re bien. ¿Nunca les paso a los cuernos? No. Una hurraka en el congreso, mucha honra. Acompáñenos a conocer a la woman del callao. Aquella mujer que alza la voz sin miedo. A la chalaca que disfruta su soltería a la compañía de sus hijos y se obsesiona con su chamba. A decir verdad, lo único que le paltea es que le pidamos que muestre un poquito más para nuestras cámaras. Pero ropa de baño no te pases, ¿no? Además yo uso hilo dental, mucho ya. Hay que nada que le voy a preguntar aquí en Playa Rampo. ¡Cállate la boca! ¡No haces mi infiencio! ¡No haces mi infiencio! ¡Terrorista, boca sucia! ¡Cállate! ¿Quién quiere la palabra? Con esta chirina, por favor, puede retirar la palabra. ¿Cuál palabra, señora presidenta? Terruco. Retiro la palabra terruco. Pati Chirinos es anticomunista y enemiga pública del gobierno corrupto de Pedro Castillo. Fue la primera en el Congreso en denunciar al profe Chotano cuando ostentaba todo el poder. El presidente Castillo debe saber que si vuelve a poner a un incapaz de esa calaña, seguiremos aquí proponiendo y aprobando mociones de censura. Déjalo trabajar, pobrecito, eres racista, eres mala, eres odiadora. Y ahora, pues, había que salir en pie de guerra. Pati estuvo casada con el millonario peruano Luis León Rup, dueño del gran Hotel Bolívar y líder del grupo empresarial Vulcano. Ella, 31 años menor que él. Era un hombre exquisito. Si yo tengo que resumir a Luis en una sola palabra, era exquisito en todo sentido. Y tenía muy buen sentido del humor, vivíamos riéndonos. ¿Quién conquistó a quién? En el momento que él y yo nos vimos por primera vez, hubo algo que nos hundió para toda la vida, porque nunca más dejamos de vernos. Y no nos interesó en ese momento la diferencia de edad. Desde diciembre del 2020 que León Rup falleció a los 76 años, no ha vuelto a enamorarse. Está disfrutando de sus dos hijos y goza de su soltería. Y me siento tan feliz, sola, que no lo cambiaría por nada. Me siento en libertad total. Va a desilusionar a los galanes que van a ver la nota. Ay, qué pena. Pero sí hay galanes. Siempre hay. Siempre hay. Siempre hay, ¿no? Invitan, coquetean. ¿Y usted qué les dice? Les respondo bonito. Pati es hija del desaparecido parlamentario Enrique Chirino Soto. Un papá inteligente, engreidor y detallista. Este era un rey que tenía, un palacio de diamantes, una tienda hecha del día, un kiosco de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita tan bonita, patricita, tan bonita como tú. Mientras mire el mar, vienen a su mente muchos recuerdos. Revive, sonríe y abre su corazón para contarnos varias anécdotas como cuando los no sé quién y no sé cuántos agarraban de punto a su papá. Un terrorista, dos terroristas, un guerrillero, MRTista, un traficante en el guayague, el búfalo aprista, Agustín Mantilla, Alan García y su compañía Villanueva del Campo. Me da tanto asco como Chirino Soto con su cara. Que yo en esa época iba a los quinceañeros, pues. Claro, ¿cómo era? Y siempre me ponían las torres para fastidiarme. Pero yo me reía, ¿no? Era divertida la canción y con él nos hemos reído muchísimo. ¿Le divertía? A él le divertía todo. Él no era un hombre serio, él no era un hombre amargo. A veces la gente cree eso por lo que era político y tenía el entrecejo fruncido. Con Paty estuvimos en La Punta. A bordo del Titanic conocimos la llamada Isla de Gilligan. Y le recordamos su paso por la sombría agrupación Chinpún Callao de la mano de Alex Curi. En el Callao, en ese momento, el movimiento Chinpún Callao era el más fuerte. Y se veía una espectacular gestión. Fuimos también al emblemático mercado del Callao, donde cual celebridad, las saludaban y pedían fotos. Aunque claro, nunca faltan de pista. ¿Usted no es la cobrecita? ¿La milagro? No, ese es milagro. Me duele. Paty Chirinos. Ah, Paty Chirinos. ¿Es caso de las milagrosas del Callao? No, no, no. Me doy todos los gustos que puedo. Pero no significa eso que tengan que ser gustos que cuesten caro. Yo soy una mujer de arriba y de abajo. Disfruto, pero más abajo te podría decir. Porque abajo es más rico. Disfrutar. Necesito cash, porque no me alcanza lo de acá. Congresista, qué buena cartera. Ah, sí, como como ama de casa, pues si no hay bolsillo donde guardar, tiene que guardarse acá. ¿Dónde aprendí a guardar ahí? ¿Cómo fue ese de toda la vida? Mi mamá, mi abuelita, mis tías. Todos los que venimos al mercado sabemos que la plata no se puede llevar en otro lado. Este es el lugar más seguro. No se ve casada ni presidenciable por ahora. Tampoco mostrando un poco más para esta nota. Ya bastantes piernas muestro cuando voy donde veto ya. A propósito, ahí para que se ganen los choclones, los tíos. Uy, todos los tíos ahí, todo lo que me escriben, relamiéndose. Sí, hay varios ahí que llaman, pues. Esta es Pati Chirinos, la congresista chalaca que sabe lo que tiene en cuerpo y alma. Yo soy taipa. Acá todo sobra, nada falta. ¡Gracias!